Estamos en Villaviciosa, donde se celebra la séptima Junta de Escritores Asturianos. Todo este tema entama en 1987. La su última edición fue en el 2004, donde tuvieron lugar una montonera de alderiques perinteresantes. Nesta edición cúmplese los 30 años y también, como ya es normal, hay alderiques perinteresantes. Vamos a hablarlo con Vanessa Gutiérrez, que lle la so coordinadora. Vanessa, enhorabuena por la coordinación de esta séptima edición de la Asunta de Escritores Asturianos. ¿Qué supón? ¿Faínos una esvilla de lo que supón una Asunta de Escritores Asturianos? Faín una toma de contacto. Supón, al final, que teamos aquí, que charremos, incluso que podamos debatir, que lleve muy interesante también contraponer opiniones y hacerlo de esta manera en público, que nos arrezquezamos unos y otros y que nos pongamos cara. Ahora llevábamos demasiado tiempo en sin venos, en sin facer recuento, en sin facer repaso, en si que la gente mozo se incorporare y pudiere compartir un poco lo que aporten ellos, como aire nuevo también y con las referencias que ellos tengan y que también puedan sentir un poco la experiencia de los que vienen detrás, los consellos de los que vienen detrás. Y de paso, en esta Asunta, como se convidó a gente que no son escritores, pero que vienen desde otros ámbitos que yo creo que son fundamentales, que tengan ahí, como son periodistas que se dediquen al periodismo cultural, como son representantes de instituciones públicas y privadas, de colectivos de defensa del asturiano, gremio de libreros, gremio de editores, servicios de normalización, creo que ya es fundamental que esa gente también sienta lo que se está diciendo para que lo tengan en cuenta, que nos tengan en cuenta. Claro, y FAL es un tema que nos presta por la vida en Alderíques de Asturias, Siente Mozo, el relevo generacional, tan importante en una lengua como la nuestra, que en los meses Alderíques, aprovechamos el nombre de nuestro programa, eso, falase que el asturiano carece de muchas cosas, lo primero, pues eso, que no hay una lengua oficial, y eso lo que nos quita ya cantera, como si falaremos de fútbol, ¿no? Sí, mira, voy a decirte, antes de empezar esta asunta, de alguien de la segunda generación, diciame, pero de verdad vamos a estar tanta gente invitado, tanta gente está escribiendo en asturiano, cuando lleguemos aquí, diciame, que decares nueves, hay mucha gente que nunca ozo, y después de que hubo una mesa en la que se llamase y se hieron poemes, que fue una gran idea que tuvo José Luis Rendueles, que hieren poemes los más mozos, comentó, que buen nivel hay en las nueve generaciones, y de algo que se comentó después, por eso que era fundamental también que nos viéramos, pero también que ellos pongan cara a sus autores, que puedan charlar con ellos, en las meses, fuera de las meses, escucharlos, aprender de las experiencias, de las reflexiones, creo que también es importante que les escuchen, vamos, que en el fondo, que nos retroalimentemos, ¿no?, unos y otros, pero vamos, que te a la siente mozo, por eso ya aclamaba al cielo, 13 años, sin una sienta de escritores. Claro, rematamos con una entruga, en Alderiquez de Asturias tenemos tratado una montonera de anuncios, noticias al rollo del idioma, muy positives, y sabes, Vanessa, y es muchos años que igual que nos, que el asturiano siempre somos como muy agoreros negativamente, parece que la luz al final del túnel, ese de Payares, parece que se ve, ¿no? Yo soy positiva en ese sentido, y creo que cada vez tiene más prestigio social, cada vez hay más normalidad para sentir falan asturiano, tanto en los medios de comunicación, los diversos, los furacos que sean, o sin furacos, porque la gente fala con muchísimo más, yo, para más, lo percibo, ¿no?, que la gente fala con muchísimo más orgullo de lo que lle, y de la lingua a la que fala, y con más conciencia de lo que fala, y los más mozos tampoco lleguen también sin ese prejuicio, yo creo que lle ilusionante, y lle también ilusionante esta xunta, ¿no?, y este intercambio de opiniones, porque también creo que ayuden colateralmente, en un y el centro de una xunta de escritores falar del idioma, pero bueno, no se nos puede tampoco olvidar que lo facemos en un idioma que de momento, en un y oficial, esperemos que eso sea por poco tiempo, pero que es importante también que reflexionemos, que lo curiemos y que lo divulguemos, ¿no?, y ese compromiso también se pone manifiesto colateralmente en esta xunta. Pues muchísimas gracias y enhorabuena, Vanessa. Gracias a vosotros. Alderiques d'Asturis. Falamos d'Asturis in Asturiano.